¿Qué sucede cuando crees conocerlo todo sobre alguien, pero te das cuenta de que su vida era mucho más profunda de lo que jamás imaginaste? Esta es la historia de Matt, un joven cuya vida limitada por una discapacidad física parecía confinada a las paredes de su hogar. Sin embargo, tras su fallecimiento, sus padres descubrieron un vasto y emocionante universo en el que Matt brillaba. No como una persona en silla de ruedas, sino como un noble, un aventurero y un amigo querido por personas de todo el mundo. La historia que verás hoy no es solo la de una enfermedad o una vida interrumpida demasiado pronto. Es el relato de un héroe que, en el mundo digital, rompió las cadenas de su cuerpo y tocó corazones de personas que nunca llegaron a verlo en persona. Un legado que nos invita a repensar la verdadera naturaleza de la amistad, la conexión humana y los mundos que elegimos habitar. Todo comenzó con una noticia que cambiaría para siempre la vida de Robert y Trude Stein. En 1993, su hijo Matt fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética degenerativa que debilita progresivamente los músculos del cuerpo, afectando principalmente a los niños. Los afectados pierden la capacidad de caminar y, eventualmente, enfrentan complicaciones respiratorias y cardíacas. Max, que tenía solo cuatro años en ese momento, no podía vivir la vida normal que sus padres habían imaginado para él. La imagen de un futuro lleno de actividades cotidianas se desmoronaba en un instante. Robert y Trude lloraron esa noche, solos en su habitación, tratando de procesar la idea de que su hijo no experimentaría las alegrías simples de la infancia. Correr en el parque, jugar con otros niños, vivir libremente en un cuerpo sano. Pero, aunque la enfermedad marcaba su destino físico, Max tenía una fuerza interna que ni la distrofia muscular podría apagar. A medida que el tiempo pasaba, sus padres comenzaron a adaptar su vida a las necesidades de su hijo. Una casa accesible, rutinas cuidadosas y, sobre todo, un entorno lleno de amor. Sin embargo, mientras ellos se preparaban para un futuro limitado, Max ya estaba empezando a desafiar esas expectativas. Desde muy joven, mostró un interés insaciable por el mundo que lo rodeaba. Aunque sus músculos se debilitaban, su mente seguía fuerte y ávida de exploración. Lo que sus padres no podían prever era que Max encontraría en el vasto mundo digital un escape. Y, más aún, una vida secreta que sorprendería a todos, incluso a quienes creían conocerlo mejor. A medida que la distrofia muscular de Max avanzaba y su cuerpo perdía cada vez más movilidad, la computadora se convirtió en su ventana al mundo. En World of Warcraft, un vasto juego online, Max encontró un lugar donde su discapacidad no importaba. En Azeroth podía ser un guerrero valiente, un líder o un aventurero incansable. Roles que su realidad física jamás le habría permitido vivir. A través de su personaje, Lord Evelyn Redmore, Max dejó de ser el chico en silla de ruedas y se transformó en alguien fuerte, decidido y respetado. Lo que para sus padres parecía una simple afición, jugar largas horas frente a la computadora, era en realidad el epicentro de la vida social de Max. Cada noche, al caer el sol, Azeroth se convertía en su escape. Mientras otros dormían, él lideraba incursiones, forjaba amistades y se sumergía en épicas batallas. Para nosotros eran solo juegos, pero para él era un mundo donde podía ser libre, admite su padre. Lo que no comprendían era que en esas noches interminables, Max forjaba lazos tan reales y profundos como los que cualquiera podría tener en el mundo físico. En esas noches largas, era cuando su vida realmente comenzaba. En el mundo virtual de Azeroth, Max no era un joven atrapado en una silla de ruedas. Allí era Lord Evelyn Redmore, un noble de corazón puro, respetado y querido por quienes lo conocían. Con el tiempo, también se convirtió en Jeremy Walker, un filántropo y detective. Esos personajes no eran simples avatares, eran extensiones de Max, reflejos de sus deseos, sueños y la persona que siempre quiso ser. A través de estos personajes, Max no solo encontró entretenimiento, también encontró una comunidad. Hizo amigos de toda Europa, personas que, como él, habitaban este mundo virtual. Para ellos, Max no era solo un gamer más, era un compañero leal, un amigo incondicional, alguien en quien podían confiar. Cuando Max falleció en 2014, a los 25 años, su familia se preparaba para un funeral tranquilo. Esperaban la asistencia de algunos amigos cercanos y el equipo médico que había cuidado de Max durante años. Lo que no esperaban, era la llegada de personas desconocidas que lloraban a su hijo como si lo hubieran conocido toda su vida. Uno de esos desconocidos fue Lisette, una amiga online de Max que viajaba desde los Países Bajos. Ella no lo conoció como Max, sino como Lord Evelyn, un personaje que había robado su sombrero durante un juego en el pueblo virtual de Goldshire. Lo que comenzó como una travesura inocente, se transformó en una amistad profunda, aunque virtual. Para Lisette, Max no era un joven con una discapacidad, sino un igual, un compañero de aventuras. En el funeral, otros jugadores también enviaron sus condolencias desde distintos rincones de Europa. En esos momentos, Robert y Trude comprendieron que su hijo no solo había tenido amigos, sino que había dejado una huella indeleble en las vidas de personas que ni siquiera conocían su rostro. La verdadera magnitud del impacto de Max comenzó a revelarse cuando Robert publicó un mensaje en el blog de su hijo, informando a la comunidad online sobre su muerte. Lo que siguió fue una avalancha de correos electrónicos, recuerdos y tributos. Personas que Matt había conocido solo virtualmente compartieron cómo había influido en sus vidas, cómo había sido un faro de luz en sus momentos más oscuros y cómo su bondad y humor habían trascendido la pantalla. Nos dimos cuenta de que Matt había vivido una vida plena y rica, solo que en un mundo que no entendíamos, dijo Robert. A través de los videojuegos, Matt encontró una manera de escapar de las limitaciones de su cuerpo y vivir la vida que siempre había soñado. La historia de Matt es un recordatorio de que el mundo digital, con todos sus defectos y distracciones, puede ser también un espacio de conexión genuina. Para Matt, fue el lugar donde pudo correr, luchar y reírse con amigos de todas partes del mundo, donde pudo ser el mismo, sin barreras ni prejuicios. Quizás, el verdadero legado de Matt no reside en las horas que pasó en su silla de ruedas, sino en las vidas que tocó desde la pantalla de su computadora. Y estas son las palabras de un compañero de juego. En Azeroth, no importa cómo seas en la realidad, lo que importa es quién eliges ser. Este es el final del video. Mi deseo es que este no sea un caso perdido más, sino que quede en nuestras memorias como enseñanza, invitándonos a valorar la vida y a buscar siempre la esperanza, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Gracias, y espero verte en un próximo caso. Te veo luego en otro caso perdido.